Soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida, seguimos en la ciudad de Nueva York viniendo a buscar estas historias de la fe católica, no solamente ahora de los dominicanos sino de todos los latinoamericanos y de la vida de la Iglesia Católica aquí en la ciudad de Nueva York Esta vez estamos en Brooklyn, en la parroquia Santa Rita, aliados también a MRC Promesas con la que estamos generando muchísimo contenido y queremos darle la bienvenida a usted en esta producción especial desde la ciudad de Nueva York Y queremos nosotros saber cómo se vive esta fe también, cómo lo vive el clero Nos hemos encontrado en alguna de las misas con diáconos permanentes y sacerdotes Vamos a escuchar ahora al diácono permanente colombiano Fabio que nos va a contar un poco de la misión que le está llevando en esta y otras parroquias y cómo se vive la dinámica de la fe aquí en esta diócesis de Brooklyn Desde esta producción especial que estamos haciendo en Multimedios Vida hemos querido venir a esta parroquia de Santa Rita en Brooklyn para seguir dándole seguimiento a la huella de la fe aquí en Nueva York de nuestros hermanos dominicanos y latinos Es importante saber que no importa la situación migratoria o legal de nuestros hermanos latinos aquí en Estados Unidos La iglesia católica sigue con su misión de llevar la fe hasta ellos Es por eso que hemos venido hasta esta iglesia donde se encuentra el proyecto MRC que ha estado aliado con nosotros y a nuestros medios para ver un poco la vida de esta iglesia Les cuento que he estado aquí en la misa y me ha maravillado la comunión de los hermanos, el coro, la celebración y por eso tengo a mi lado al diácono Fabio Parra que desde Colombia, de su tierra natal está sirviendo aquí en esta iglesia Bienvenido diácono Gracias, buenas tardes para todos Dios me los bendiga Amén Es para nosotros un placer poder conversar con usted porque usted es testigo ocular de lo que pasa en la fe de estos hermanos ¿Cómo ve, cómo va esta parroquia caminando con nuestros hermanos latinos? Bien, gracias a Dios Iniciando también este tiempo de cuaresma Juan nos invita a todos nuestros hermanos latinos a vivir nuestra fe a vivir la conversión vivir las enseñanzas del Señor seguir sus pasos encontrarnos con Él y cada que nos encontramos con Él nuestra vida y nuestras vidas debe cambiar y cambiará y el Señor nunca nos desampara el Señor siempre nos ama y nos lleva siempre en su corazón para que podamos servirle con esa fe única que Él nos da en nuestras vidas y en nuestro corazón Qué buena noticia escuchar eso porque este tiempo de cuaresma la iglesia lo dedica en especial a llevarnos hasta la Pascua y como que revisarnos un poquito a mí me ha gustado diácono ver cómo el templo estaba lleno yo vi la gente muy atenta ¿Cómo siente usted que vive en la liturgia aún en medio de las situaciones difíciles que sabemos que pasan nuestros hermanos latinos cuando vienen a Nueva York? Sí, como cristianos, como católicos siempre debemos aprender darnos interesarnos en las escrituras y darnos cuenta de que Dios nos enseña a través de la escritura la liturgia conocer la liturgia enamorarnos más de Dios y nuestra iglesia, nuestra parroquia damos énfasis en que el fiel sepa entender la escritura vivir nuestra fe vivir el testimonio de vida y cuando el testimonio de vida es tocado por el amor de Dios aquel que no cree que no alaba que no adora ve el cambio en la persona que la gracia de Dios te invita a vivir lo que Dios nos hace es instruirnos hay demasiados grupos aquí en nuestra parroquia demasiado, demasiado grupos y cada uno nos instruimos en la fe para servir la única iglesia santa católica la única iglesia de nuestro Dios la única al cual nos llama es instruirnos en la fe como buenos católicos vivir la liturgia la sagrada eucaristía entender la razón cuando Cristo se hace presente en su cuerpo y su sangre en la consagración si creemos y somos conscientes de eso vive nuestra vida y cambia nuestras vidas ¿cuánto lleva de diácono usted? casi seis años de ordenado ¿cómo se siente? muchos hombres incluso tienen este llamado y la iglesia está potenciando mucho el trabajo que en el servicio ustedes hacen no solamente en altar sino también en las pastorales asistiendo a la comunidad ¿cómo se sienten? bien, gracias a Dios feliz porque creo que toda una familia en la cual sentimos el apoyo y nuestras familias como diáconos permanentes nos invita también a seguir esforzándonos más al servicio a Dios y a la familia sabemos que nuestro llamado al sacramento del matrimonio nos impulsa a servir a Dios también en el sentido que Él nos llama vivir con la comunidad hacer parte de la comunidad vivir lo que dice el Evangelio ayudar a aquellos que necesitan compartir la ayuda tanto espiritual como lo que podamos dar por aquel que necesita de la bendición que Dios nos da se comparte con los demás y Dios es feliz ¿por qué? porque nos ama porque Él quiere que tú y yo algún día nos salvemos y estemos al lado de la gloria del Señor estemos con Él hacer su servicio y hacer lo que Él nos manda y predicar el Evangelio me siento muy bien padre de que el arquidiós diácono reverendo diácono me siento muy bien de que iba a decir la arquidiócesis de Nueva York tenga diáconos permanentes de origen latino que puedan asistir también porque esta urbe es tan internacional en el que varias nacionalidades latinas están y bueno aunque uno la palabra de Dios lo pueda aceptar en el idioma de este país ciertamente cuando nos hablan en el idioma nativo nuestro pues como que puede llegar un poco más adentro que bueno que el arquidiós de Nueva York hay más diáconos si yo perezco la diócesis de Brooklyn que incluye la diócesis de Brooklyn y Queens al cual nos servimos si hay más diáconos permanentes incluso digo de origen latino de origen latino y a partir de este marzo 9 aquí en nuestra parroquia vamos a tener rosario a las 6 de la tarde por las vocaciones sacerdotales diaconales al servicio y también orar por los que estamos dentro en la iglesia los que servimos nuestros obispos nuestros sacerdotes nuestros diáconos hacer ese santo rosario invitando a la comunidad que venga para que participemos del servicio el llamado a las vocaciones y también orar por los que estamos sirviendo a Dios para nunca desfallecer para que Dios siempre esté apoyándonos en el amor y en la gracia finalmente como se siente con los dominicanos que vienen a esta parroquia con la virgen de la altagracia y bueno que somos intensos muy lindo y es fácil muy buena gracias a Dios en la comunidad muy grande dominicana aquí en Santa Rita pero bendito sea mi Dios de todas partes hay unas comunidades más grandes otras más pequeñas pero todos servimos en unidad como iglesia como hermanos como hermanos en Cristo y somos mis hermanos y hermanos nos sentimos bien gracias a Dios y todos estamos dispuestos a servir a llevar el amor de Dios en la diócesis de Brooklyn and Queens para que esas parroquias salgan adelante y seamos seamos ejemplo en el mundo que Cristo vive que Cristo es nuestro Señor y Salvador y que está vivo en nuestra muerte Él está vivo usted ya me dio lo dicho me dio lo ha dicho pero se siente contento de este servicio diaconal en esta iglesia feliz feliz gracias a Dios porque nos ha llamado al servicio servirle a Él bueno pues me gustaría que haga un llamado a todos los de República Dominicana que están viendo este programa en el tiempo en el que lo grabamos en el cuaresma o en el futuro si así lo escucharan que envíe un mensaje y un saludo a nuestros hermanos dominicanos de Televida mis queridos hermanos de Televida dominicanos de aquí desde la parroquia Brooklyn de Santa Rita aquí en Brooklyn Nueva York le damos gracias por sus oraciones invitamos a que vivamos la unidad a que vivamos en fe nuestra fe como católicos promover las vocaciones sacerdotales diaconales religiosas religiosas que en la familia se dé esa vocación y que nuestros hijos se crean en la fe en el amor en la caridad aumentar Señor nuestra fe danos el don de la fe para entender tus mandatos para entender tu santo amor hacia nosotros y poder servirle con amor en el nombre Señor Muchas gracias agradecemos al diácono Parra Fabio Parra de Colombia pero que asiste en estas parroquias en esta diócesis de Nueva York y queremos compartir esto con ustedes para mantener esa llama de la fe viva en la iglesia católica aquí en Nueva York Amén y una notica muy importante como nosotros decimos quien como Dios nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios quien como Dios nadie como Dios Dios me lo bendiga Amén Amén Gracias Gracias Dios me lo bendiga Nos dio mucha alegría venir a esta iglesia Santa Rita y ver que la misa la estaba dando un sacerdote que nació en esta comunidad de Santa Rita el padre Elvin Torres conversa con nosotros contándonos de todo el trabajo que viene haciendo desde que se ordenó y también como va llevando el ánimo vocacional a los jóvenes para que viendo ese testimonio de él un sacerdote joven también puedan seguir esa idea y como le está animando estas comunidades así que escuchemos este encuentro que tuvimos con el padre Elvin Torres Bueno señores que bueno poder conversar también con los sacerdotes con nuestros párrocos aquí en Nueva York también con nuestros sacerdotes dominicanos que trabajan en esta arquidiócesis en Nueva York a mi lado se encuentra el padre Elvin Torres nacido en Santiago yo no sé si es Aguilucho pero nacido en Santiago desde chiquitico desde chiquitico Aguilucho pero ordenado aquí su vocación aquí en Nueva York y en este templo de Santa Rita es donde él recibe su ordenación nace aquí y entonces trabajando bienvenido padre gracias muchísimas gracias de verdad que es un placer compartir este momentito de fe con ustedes como dije me ordené hace ya un año y ocho meses aquí en la diócesis de Brooklyn y Queens y trabajo en la parroquia San Sebastián en Woodside pero esta Santa Rita es mi parroquia madre como decimos aquí es mi primera misa y aquí fue que llegué cuando vine de Santo Domingo esta fue la comunidad que me acogió y me ayudó en el proceso del seminario que estuve en Massachusetts pues padre me alegré de escucharle la homilía usted celebró en la misa que desde cuando nosotros hicimos esta grabación aquí en la iglesia Santa Rita estaba llena y vi a las personas muy atentas y su predicación sobre las tentaciones la verdad que a nosotros mismos nos tocó y me gustaría un poco que nos comente sobre eso porque estamos viviendo unos tiempos intensos y queremos que se den cuenta que la fe del católico en Nueva York en Santo Domingo en Santiago si la mantiene es vive lo mismo estamos en unidad lo que cambia es el ambiente pero la fe no cambia es incomovible escuchamos en el evangelio de la primera del primer domingo de cuaresma como Jesús en el desierto al final de los 40 días de ayuno y oración que pasó es tentado por el diablo en el desierto somos invitados a entrar con Jesús también a ese desierto que para nosotros estos 40 días son como un pequeño retiro para entrar con Jesús en esa dinámica también de ayuno de oración de intimidad con el Señor y por supuesto que en todas partes también nosotros como discípulos de Cristo como hijos de Dios también somos tentados de manera breve la tentación contra el tener el poder y el placer la iglesia nos invita a reflexionar a poner en práctica la obediencia la pobreza y la castidad para hacer frente a las tentaciones que todos en cada uno de los ambientes que nos desenvolvamos tenemos las tentaciones están ahí diariamente con el único fin de hacernos caer pero nuestra fe no radica en nuestra fuerza sino en el Señor quien venciendo las tentaciones también nos fortalece a nosotros para que seamos capaces de hacer lo mismo si la gente suele no entender o no solemos entender porque igual nosotros que el sufrimiento es parte de lo que Dios utiliza para salvarnos y la muestra de su propio hijo o sea la redención es un acto de sufrimiento aparentemente cruel 40 días sin comer en un combate además difícil contra un ser que sabe mucho porque empieza diciéndole dice la palabra de Dios tentado con la misma escritura y también nosotros podemos caer en esa tentación de querer vivir una vida sin sufrimiento lo cual no es posible porque porque nosotros somos católicos somos cristianos y ser cristiano significa ser de Cristo Jesucristo pasó por el sufrimiento sin merecerlo sin tener que y entonces nosotros que somos los pecadores que somos los que ofendemos a Dios a nuestros hermanos somos los que merecemos pero aún así Él es quien toma la cruz y sufriendo primero nos redime de la muerte eterna y del pecado y sufriendo nos enseña a sufrir el sufrimiento del redentor el sufrimiento por nuestros pecados padre no puedo perder la oportunidad de hablar con un sacerdote joven recién ordenado porque hoy ese maligno esas tentaciones tienen unas manifestaciones muy fuertes muy fuertes en los jóvenes de hoy que se pierden muy fácil se pierden en masa y a veces nosotros los padres o los mayores no sabemos acompañarles con esas tentaciones entonces un sacerdote joven que entra a trabajar en esta arquidiócesis donde se ven muchas cosas y muchas doñas allá en República Dominicana dicen eso se trajo desde Nueva York ese mal ese mal está en el corazón del ser humano y está en el mundo entero ¿cómo acompañas a los jóvenes aquí? bueno lo primero es siempre la invitación a esa relación íntima con el Señor no hay forma de que nosotros podamos vencer las tentaciones de que seamos mejores personas padres jóvenes si nosotros no estamos apegados si nosotros no estamos enraizados en Cristo va a ser muy fácil el mundo ofrece muchas cosas hoy muchas cosas pero al final son cosas simples placeres son cosas pasajeras al final la invitación a los jóvenes es optar por aquello que me da la felicidad completa y por aquello que no es pasajero sino que es eterno en la parroquia de San Sebastián tenemos mucha gente creo que es la segunda parroquia más vici la parroquia más ocupada de la diócesis 28 misas fijas los fines de semana más todos los grupos que acompañamos eso sin contar las bodas funerales y compañías por acción 28 pero hay que ir a hacer una producción esa parroquia completa pero la alegría de servir de estar ahí de qué manera estando con la gente cuando estaba en el seminario seminario Pope St. John the 23rd en Massachusetts en el segundo año teníamos la pastoral de la salud me tocaba ir a un nursing home todos los martes y estar ahí con las personas una casa de niños una casa de ancianos una casa de ancianos de personas enfermas que ya se preparaba muchos de ellos para morir y ahí me enamoré del ministerio de la presencia que no es más no hablar mucho no hacer mucho simplemente estar ahí acompañando siendo presencia de Cristo para esa persona no solamente con los enfermos sino con los jóvenes cada vez que nos necesitan estamos ahí dispuestos disponibles para ellos para cualquier orientación a veces quizás para un diálogo no de nosotros sino de ellos un momento de venir a desahogarse padre me está pasando esto tengo dudas en esto no veo claro este camino entonces he aprendido que Dios nos invita a eso a hacer presencia de Cristo para esas personas y desde esa presencia aunque sea en TikTok o YouTube o Facebook o Instagram pero si de alguna manera es que están ahí padre ahí están ellos están ahí todavía estoy lidiando con esa tentación porque tengo que aprender a manejar bien el tiempo que no tengo mucho por supuesto para luego entrar también a utilizar las redes sociales como un instrumento de evangelización las redes sociales son malas son malas cuando tú las usas para el mar y los carros también y los celulares pero cuando tú utilizas los instrumentos que al fin y al cabo son un don de Dios algo que Dios te ha dado para hacer nuestra vida mejor fruto de la inteligencia del hombre cuando tú los utilizas para el bien entonces la percepción cambia porque también es un instrumento para llevar el evangelio para llevar la palabra para estar ahí también para esas personas que nos necesitan de hecho padre esta cámara que nos está grabando estos micrófonos Mauro, Luis nosotros lo que estamos utilizando estos recursos para la pastoral de la comunicación que en definitiva es llevar el mensaje del evangelio igual la pastoral digital de la República Dominicana la estamos fortaleciendo justo por eso a sacerdotes jóvenes pues pueda venir un equipo de ellos mismos jóvenes y enseñarlo a evangelizar en esos escenarios por supuesto si no estamos nosotros padre está el demonio que salió la lectura buscando verdad buscando a quien devorar dice la lectura por ahí y eso es se trata de que con los medios que tenemos hoy día también hacer a Cristo presente en los hogares de aquellos que quizás no pueden venir a misa cuánta gente cuántos jóvenes no pueden venir a misa uno por charlatanes otro porque no puede las cosas como son otro porque no pueden a cuántas personas también nosotros podemos llegar a través de los medios que al final es una bendición que Dios nos ha dado para que para seguir expandiendo su mensaje expandiendo su palabra para seguir diciéndole a la gente de ese Jesús que vino a sufrir a morir por nosotros para que nosotros tengamos vida en él padre para que cobre sazón esta última pregunta muchos jóvenes de tu edad hoy quizás recibieron la vocación pero se asustaron quizás muchos padres vieron que su hijo tenía la vocación y le dijeron no 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 tú vas a ser médico porque un padre no tú me vas a nieto exacto cómo te sientes en tu sacerdocio joven yo no creo y el católico no cree en la reencarnación pero si yo volviera a nacer varias veces no hay otro camino que yo cogería que buscamos al final en la vida buscamos la felicidad y dentro de este ministerio que Dios me ha llamado a participar por misericordia por pura gracia dignidad no porque ninguno somos dignos pero he encontrado mi realización como persona como hijo llamado de Dios y lo que soy es un instrumento un simple canal por el que Dios quiere dar la gracia a su pueblo de nuevo sin merecerlo pero al final no se trata de merecer se trata de Dios que es rico en amor y en misericordia así que me siento feliz y no es que no se sufre no se sufre pero haciendo la voluntad de Dios nos da paz a todos a los casados a los jóvenes a los solteros y a los sacerdotes cada uno en su vocación es más llevadero ¿por qué? porque el yugo pesa menos cuando el que lo cargó por nosotros está ahí acompañándonos como siempre en cada uno de los momentos de nuestras vidas bueno padre muchísimas gracias me gustaría que al final enviaras un mensaje a todos nuestros televidentes de Televida y nosotros nos sentimos aquí en producción muy contentos de haber escuchado tu testimonio y vamos a tu parroquia vamos a seguir dándole seguimiento a esta fe de nuestros hermanos latinos aquí en Nueva York para que se vea que la iglesia sigue su misión no importa la situación no importa donde estemos la iglesia los latinos donde quiera que estemos buscamos de Dios la iglesia está viva y arde y arde también aquí a pesar del frío que está haciendo la iglesia está viva está muy viva a veces pensamos cuando vamos a otros países perdemos la fe no la iglesia la iglesia que es una en el mundo entero pero nosotros los que hemos por alguna u otra razón emigrado de nuestros países mantenemos la fe ardiente como se nos pide en nuestro bauticio un mensaje estamos en cuaresma es un tiempo de conversión es un tiempo de volver a Dios de muchas maneras diferentes formas nosotros nos hemos alejado de Dios en este tiempo la iglesia nos da esta oportunidad especial para volver Él siempre nos está esperando no importa lo que tú hayas hecho lo grande lo mal de tu pecado Dios no lo ve por supuesto tiene que ver nuestro arrepentimiento pero al final Dios siempre nos está esperando y para ti que me estás viendo en este momento quizás este es tu momento para retornar ¿a dónde? a la casa del Padre el Padre que siempre te muestra su amor el Padre que te está esperando para abrazarte para hacerte partícipe de su gracia y de su bendición desearles un tiempo de cuaresma santo el tiempo no es el santo sino nosotros que tenemos que santificarlo pero también un tiempo de cuaresma llenos de frutos y que al final como dije en la homilía hoy cada uno de nosotros al final de este tiempo de cuaresma podamos parecernos más a Cristo muchísimas gracias Padre Elvin para nosotros como dominicanos también nos sentimos muy bien de que el Señor haya puesto una cuota dominicana en esta arquidiócesis que pueda acompañar también a nuestros hermanos dominicanos y claro es una misión de la iglesia pero particularmente a nuestros dominicanos aquí y por eso hemos venido con nuestras cámaras a seguir esta huella de la fe tan fuerte y la verdad que nos vamos muy contentos gracias Padre un placer bendiciones para ti tu ministerio amén gracias nos hemos encontrado gratamente con la presencia de Monseñor Raúl Versosa y la hermana Ángela Cabrera aquí en la ciudad de Nueva York la parroquia San Jude del Bronx donde impartieron un retiro de cuaresma y compartieron también con el movimiento de Emmaus aquí en Nueva York así que vamos a conversar unos momentos con Monseñor Versosa y escucharemos parte de la homilía en la misa que él ofreció con este gran movimiento de Emmaus aquí en la ciudad de Nueva York que la disfruten también a la que se une la hermana Ángela y nuestras hermanitas que tenemos aquí del sagrado corazón hermana Ángela de verdad que ha sido una experiencia maravillosa ha sido una experiencia maravillosa y todos los santos estuvieron con nosotros en esa atmósfera de bondad y que y vamos a estar unidos en la oración para que todo lo que el Señor nos ha hecho vivir se consolide y que permanezca para siempre y muchas gracias por la comida pues entonces los tres vamos a bendecir a todos los presentes a los que no han podido venir y sobre todo a nuestros familiares enfermos y más necesitados el Señor esté con ustedes y con su Espíritu bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre nuestro auxilio es el nombre del Señor y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén queridos hermanos en este programa especial de Iglesia en Salida en la ciudad de Nueva York detrás de la huella de la fe de nuestros hermanos pues nos hemos encontrado de sorpresa en la parroquia San Yud con Monseñor Raúl Versosa bienvenido Monseñor a nuestro espacio Iglesia en Salida de Televida pues muchísimas gracias y la verdad que sí ha sido una sorpresa porque en estos dos años largos que llevo en la República Dominicana apenas he salido y aquí estamos pues Monseñor en esta gran urbe hay una gran población de la República Dominicana yo creo que en los años que usted lleva ya estos dos años ha conocido un poco nuestra cultura nuestra idiosincrasia nuestra fe y a mí me alegra particularmente verle aquí porque desde el año pasado Televida viene detrás de esta huella de la fe que los dominicanos católicos aquí han mantenido y nos sorprendió como muchos cuando pasaron por ese trance difícil migratorio no perdieron su fe pero encontraron una iglesia que les ha seguido dando esa fe ¿qué le parece esto que vio en estos días que ha estado aquí? Yo primero digo que los dominicanos llevan la fe y la religiosidad en sus genes y es difícil que lo pierdan a pesar de que estén pasando periodos vamos a decirlo así de desierto o de cierto exilio por otra parte aquí hay una gran suerte padres dominicanos en concreto estamos hablando en este caso de los canónigos regulares lateranenses se refiere a sacerdotes cuando digo padres sacerdotes miman a todo lo que sea dominicano y en la experiencia que hemos tenido la hermana Ángela Cabrera que está aquí también en este retiro como predicadora y un servidor nos hemos encontrado que echando números redondos si había más de 500 personas en estos dos días prácticamente el 90 y mucho por ciento eran dominicanos ¿qué quiere decir esto? el dominicano es religioso el dominicano tiene fe pero el dominicano donde se le cuida donde se le quiere va por lo tanto aquí hay una doble vertiente la religiosidad del dominicano del migrante y la atención personalísima de los sacerdotes dominicanos que son cerca ya de 17 los encardinados me parece que 18 se hablaba 17-18 exacto y ahora el obispo auxiliar del arquidiócesis de Nueva York Monseñor Joseph España tiene raíces dominicanas y digamos que bueno que valga la redundancia que tenemos también en el plano pastoral a un obispo que pueda desde sus raíces ayudar también a esa comunidad aunque me consta que él trabaja bastante bien todo el tema de la comunidad latina y sobre todo de los jóvenes ahora Monseñor la iglesia les predica a los inmigrantes y muchas veces me he topado con casos muy difíciles de separaciones familiares de luego aquí hay hijos que delinquen muy cerca de mi familia tuvimos un caso así y luego todo en la República Dominicana estamos preocupadísimos porque este chico estaba en la cárcel y vimos el sufrimiento de su madre aquí y la iglesia en eso es como un cirujano que tiene que en medio del dolor intentar rescatar la esperanza de la gente ¿cómo se hace eso? y sobre todo en cuaresma bueno vamos a decir que los dominicanos en República Dominicana y los dominicanos aquí por ejemplo en Nueva York son las mismas personas y lo que llevan en el corazón lo van a expresar en Nueva York en Santo Domingo o en caso de Madrid si van el tema está en que dentro del corazón anida el bien y el mal dentro del corazón si realmente llevamos a Dios y como decía la hermana Ángela Cabrera tenemos una conciencia limpia que nos hace como decía a su vez Santa Catalina de Siena ser como el perrito que nos ladra cuando las cosas no van bien y hacemos caso a la conciencia estemos donde estemos las cosas son más fáciles dicho esto no debe extrañar a nadie que los problemas que tienen los dominicanos migrantes aquí sean los mismos que en su patria a todos los niveles problemas de salud problemas con el matrimonio problemas con el trabajo eso sí estando ahí en República Dominicana seguramente es mucho más fácil que tanto ellos en confraternidad y la iglesia puede ayudar que estando aquí pero aquí hay una gran muestra de solidaridad y de cercanía en todo lo que se puede hacer también bueno creo que eso se vio muy fehacientemente en este retiro que ustedes estuvieron compartiendo en esta parroquia y a nosotros nos alegra porque muchos dominicanos incluso cuando llegué al final porque estábamos grabando en otra parroquia se nos acercaron como oyentes o televidentes que continúan viendo los contenidos nuestros lo cual hace que nos preocupemos y el padre Kennedy Meconza que quiere poner los contenidos en nuestro canal y encontramos un católico aliado con un gran estudio de televisión hecho para la predicación católica para llevar esos contenidos y no puedo preguntarle a la hermana Ángela se encuentra lejos de nosotros en este momento como para que me cuente un poco de cómo vivió ella pero usted sí que lo oyó cómo recibieron por ejemplo la prédica de una mujer consagrada porque dicen ah el obispo sí que me predique pero una hermanita una monja o una mujer bueno pues yo debo decir con honestidad que aquí era ella ya conocida querida y amada que el que venía de incógnito y casi de aventura era un servidor por lo tanto yo he tenido la gran suerte que ha sido la hermana Ángela quien había sembrado primero había abierto surcos y la palabra estaba ahí dicho esto yo me he quedado gratamente sorprendido una vez más ¿por qué? porque todos sabemos las cualidades que tiene la hermana Ángela y a dónde llega con su palabra a mí me hace mucha gracia porque sabe unir lo que es la profundidad y lo que es el coloquio normal es decir no hace falta ni que aplatane de ella misma sale en sus expresiones aquello que llega al corazón de la gente ¿cuántas veces hemos tenido juntos que dar charlas y retiro y me dice la gente usted monseñor es rico en contenidos es rico en imágenes habla bien pero la hermana Ángela nos llega al corazón ¿cuánto quisiera yo que fuera así también? muy bien y bueno estamos compartiendo desde las redes sociales y pastoral digital un contenido que nos está llegando desde su hogar con las hermanas jóvenes y nosotros eso nos hace sentir muy bien porque yo lo digo como padre de familia insisto como nos dijo un sacerdote pastoral vocacional bueno los padres tenemos que pedir la vocación a Dios hay que pedir regálame una hija monja regálame un hijo sacerdote porque muchas veces y lo hemos visto en varias entrevistas tienen la vocación pero el papá le dice no, 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 no nada de monja ni de sacerdote estudia medicina y le frenamos la vocación tengo que sacar este tema por dos cosas lo primero tenemos que recordar que el proyecto que es mucho más que un proyecto vocacional es un proyecto de iglesia se llama el de la hermana Ángela Cabrera discípulas misioneras por la santidad ha vuelto a poner de moda y en primer plano la santidad que es nuestra vocación fundamental dicho esto también remito a mi hermana religiosa donde me dice Raúl no es verdad que no haya vocaciones y no es verdad que Dios nos siga llamando el problema está donde esas vocaciones se despiertan y son acogidas entonces yo sí pediría que dentro de la iglesia se haga una cultura vocacional que no tengamos miedo miedo a plantear el tema vocacional y también es verdad como padre lo que usted ha dicho Giovanni hoy los padres difícilmente dejan que un muchacho o una muchacha vaya directamente a ningún sitio institucional vocacional eclesial porque en el fondo aunque no te lo digan con estas palabras tan duras lo sienten te hemos estado manteniendo 18, 19, 20 años lo lógico es que ahora tú contribuyas y cumplas el cuarto mandamiento y están mirando más a veces egoístamente por la repercusión que tiene que tener en la familia la vida de un hijo o de una hija que por el gran regalo y el gran don que vuelve a dar a la familia de otra manera que es el tema vocacional bueno hay un sacerdote en Santiago el padre Carlos Santana que nosotros conocemos mucho es hijo único y en una entrevista él nos contaba ya sabes cuando mis padres yo le informo que me llama el sacerdocio que pierden a su hijo único no que pierden ahora los padres están contentísimos porque ganan al sacerdote Carlos que atrae hijos a la iglesia así que realmente eso es un llamado que vamos a hacer siempre a que lo importante como decía Monseñor también es el llamado vocacional si esa es la vida familiar pues bien el señor no va a llamar a eso es digamos la vocación natural que tenemos pero el señor cuando llama en ese corazón de un joven mi sobrina acaba de entrar de sierva en la casa María de la Alta Gracia con 18 años ya tenía montada toda su historia pero en una misa ella siente que el señor le hace un llamado tan fuerte y ella incluso cuenta como ella le dijo al señor hábame claro porque siento como que la voz tuya no está tan firme cuando siente que le dice te quiero para mí y dice si me llamas mañana entro pues ahí está y le acabo hoy seis meses después de preguntar ¿cómo te sientes? súper contenta que bien porque hay un problema muy grande hemos perdido de vista dos cosas y vuelvo a repetir que nuestra vocación definitiva es la santidad y segundo que existe el más allá y que hay otra vida y que aquí estamos de paso y que todas las formas vocacionales de vivirse forma consagrada forma sacerdotal forma matrimonial son todas mediaciones hacia la santidad y hacia vida que no acaba por lo tanto si los padres cristianos de verdad tuvieran en la mente que existe otra vida la vida definitiva que en definitiva es a donde queremos vivir para siempre en plenitud el tema vocacional sería mucho más fácil no señor última pregunta porque ambos tenemos que salir de aquí pero realmente hoy la lucha como decía San Juan Pablo II la lucha final será por la familia y la vida y estamos en un momento muy difícil en la República Dominicana en que tenemos en nuestras manos como país seguir frenando la muerte a través de estos ataques que se dan hemos vivido un caso muy difícil con el asesinato de una jovencita a través de píldoras del día después y esto ha llamado mucho la atención y estamos un momento en que muchos padres entonces dicen cuidado si esta cultura como el Papa le llama colonialismo ideológico nos va a afectar a robarnos nuestras hijas ¿cómo podemos como católicos enfrentar estas ideologías que nos venden cosas muy bonitas pero que terminan deteriorando nuestra vida de fe incluso? Pues yo diría como tres o cuatro claves la primera rezar mucho para que el espíritu nos ilumine y aquellos que tenemos fe y que defendemos la vida lo hagamos siempre con claridad con resiliencia lo hagamos con contundencia sana segundo el ejemplo el ejemplo si nosotros defendemos la vida en la familia ya y lo defendemos desde su origen hasta su final y nos oponemos al aborto y a la eutanasia que son los dos extremos los hijos que no obedecen ni imitan tendrán ya una cultura vamos a decir así de la vida tercero tenemos que dar la cara y tenemos que salir a la calle y tenemos que escribir sin ser violentos porque ya lo decía el Papa San Juan Pablo II proponemos no imponemos pero hay que proponer y finalmente lo que un policía hace muchos años cuando yo era seminarista en el tema de las drogas en el tema del alcohol en el tema de la violencia me decía eso está ahí Raúl está en la calle lo que tenéis que hacer es no elegirlo vosotros lo vais a ver pero lo que tenéis que hacer es educaros para no elegirlo y educar a los adolescentes y jóvenes para que viendo lo que se ve escuchando lo que se escucha no se elija no se hable y desde luego no se siga bueno gracias Monseñor por estas palabras aquí desde Nueva York estamos en la parroquia San Jude y queremos compartir con ustedes estas experiencias que estamos viviendo aquí en la ciudad de Nueva York para este programa Iglesia en Salida gracias Monseñor pues yo le doy las gracias a usted Giovanni que siempre está ahí al pie del cañón informativo le doy las gracias por su testimonio no solamente como periodista sino como cristiano mi padre de familia y doy las gracias a Televida por ese esfuerzo tan grande que hace sin tener muchas veces los medios que desearía así es que el Señor les bendiga y la Virgen de la Altagracia y San José les acompañe amén gracias Monseñor que se reúne para celebrar la Eucaristía junto al Obispo Monseñor Raúl Berzosa ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad tus palabras Señor son espíritu y vida la ley del Señor es perfecta perfecta del todo y reconforta el alma inmutable son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo tus palabras Señor son espíritu y vida tus palabras Señor son espíritu y vida tus palabras Señor son espíritu y vida muy buenas noches y bienvenidos de nuevo y con un agradecimiento muy sincero y para qué sirve la palabra de Dios para dar vida y yo me pregunto ¿qué tenemos que hacer para que la palabra de Dios sea espíritu es decir palabra de Dios y nos dé vida? muchos jóvenes me preguntan ¿qué hay en el seno de la Trinidad? ¿qué hay en el seno de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo? y yo les digo atención vida con mayúsculas amor con mayúsculas comunión con mayúsculas fecundidad con mayúsculas y creatividad con mayúscula por lo tanto allí donde se defienda la vida desde el inicio hasta el final donde se defienda el amor auténtico auténtico el amor que no espera nada el amor que es gratuidad total el amor que es perdón que es misericordia allí está Dios y allí estamos haciéndonos santos allí donde se viva la comunión común unión allí está la Trinidad por lo tanto el que vive y defiende la vida el que defiende el amor auténtico el que defiende la comunión ya es santo porque está viviendo lo que se vive en Dios más aún el que es fecundo y fecundo no solamente en hijos fecundo en obras buenas que se pueda decir oiga pero que creativo es usted que emprendedor cuantas cosas hace y todas buenas que decían de Jesús todo lo ha hecho bien todo lo ha hecho bien era un hombre fecundo y finalmente la creatividad nos dice el Papa Francisco no 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 a ese dicho tan repetido en sus comunidades siempre se ha hecho así siempre se ha hecho así y por qué vamos a tener que hacer cosas que no dan resultado porque siempre se hayan hecho así las que sí son buenas y dan resultado sigamos haciéndolo pero no todo lo que se hace siempre hay que hacerlo así tenemos que cambiar decía Einstein hacer una y otra vez las mismas cosas esperando resultados diferentes es una locura cuando son cosas que no son fecundas y que no llevan a nada a mí me hace mucha gracia que haya personas que cuando van a comulgar dicen no, 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 no no me lo den la mano que tengo que tratar a Jesús muy bien démelo en la boca muy bien pues con todo el respeto y qué más da que te lo den la mano y en la boca si luego tú eres un calamidad y saliendo de comulgar tratas al hermano de cualquier manera empezando por los de tu casa no te das cuenta que el recibir a Jesús me da igual en la boca que en la mano siempre que se haga con respeto ese Jesús que tú recibes con la otra mano es para que acaricies la carne de Cristo que tienes en tu casa y fuera de casa ¿lo recuerdan que lo decíamos ayer? y miren para los que no estuvieron ayer y para los que estuvieron voy a actualizar y a aplatanar el pasaje de Mateo 25 ayer lo hicimos y hoy lo quiero hacer también ¿qué dice así? atención dice así cuando el hijo del hombre llegue con majestad acompañado de todos sus ángeles se sentará en su trono de gloria y reunirá a esta generación de hombres y mujeres del siglo XXI y entonces el rey dirá a los que estaban a su derecha vengan benditos de mi padre vengan a recibir el reino preparado para ustedes porque estaba hambriento en las calles y barrios de las periferias más pobres y me dieron de comer tuve sed cuando estaba en los semáforos vendiendo mil y una chuchería y limpiando los vitrales de los coches y me dieron algo para poder comprar al menos agua era migrante sin documentación y a pesar de la dramática y dura historia me recibieron estaba casi disnudo sin ropa de repuesto y sin mascarillas para la pandemia y me vistieron estaba enfermo de COVID y me atendieron estaba encarcelado y vinieron a verme era una adolescente embarazada y me ayudaron a dar a luz a mi hijo era adicto a los colmados a las bancas a los casinos y me ayudaron a hacer terapias de desintoxicación estaba esclavo como mercancía sexual en cabañas en el malecón en esquinas de barrio y me dignificaron era tigre violento corrupto y drogadicto y me rescataron era viejito enfermo crónico y viviendo en soledad y nunca me faltó compañía era un niño de la calle y me dieron formación necesitaba médico y medicina sin tener con que pagar y me salvaron la vida vivía en condiciones inhumanas en una casa sin agua sin luz y me dignificaron la vivienda estaba arruinado y depresivo y me ayudaron a levantarme era mujer maltratada y me dieron cariño era joven sin trabajo y procuraron un empleo mi vida no tenía sentido y me enseñaron a vivir una vida nueva en la comunidad cristiana y los justos responderán al rey pero señor cuando te vimos así y él responderá cuando lo hicieron con uno solo de estos mis hermanos menores pequeños vulnerables heridos heridos de la vida conmigo lo hicieron palabra del señor gloria dice con Jesús finalmente que actitudes tenemos que tener en esta cuaresma dos vivámosla como si fuera la primera la última y la única la primera la única y la última y hagámonos la pregunta que San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales número 54 hace delante de un crucifijo delante de un crucifijo de rodillas hazte tres preguntas Jesús ¿qué he hecho por ti hasta ahora? Jesús ¿qué estoy haciendo por ti en este momento? y Jesús ¿qué tengo que hacer por ti a partir de ahora? Jesús ¿qué he hecho por ti hasta ahora? Jesús ¿qué estoy haciendo por ti ahora? y Jesús ¿qué tengo que hacer por ti a partir de ahora? que el señor nos lo conceda muchas gracias caminante ya no te irás de aquí y hoy puedo decir donde camines caminaré donde camines caminaré y nada importa nada importa te seguiré nada importa hemos tenido un grato encuentro con el padre Silvio Ortiz es un sacerdote dominicano que está sirviendo aquí en Brooklyn y hemos podido conversar con él también para ver esta misión que está desarrollando aquí como sacerdote católico dominicano junto a sus hermanos no solamente de la República Dominicana sino de América Latina completa en algunas de las parroquias y también en este canal hermano de MRC Promesas donde el padre Silvio produce varios programas así que conversemos caminando en la calle con el padre Silvio Ortiz adelante bueno estamos ahora caminando en estas frías calles de Nueva York en este invierno aquí en la ciudad de Nueva York con el padre Silvio Ortiz un querido sacerdote dominicano hermano padre gracias por conversar con nosotros sobre esta misión que usted lleva aquí en Nueva York cuéntenos un poco no estamos en lo que se hace allá en Santo Domingo se hace aquí es la misma fe católica es la misma fe católica y trabajamos con latinos dominicanos y por ejemplo la misa del sacrificio que se hace allá ya yo me la inventé aquí la evangelización casa por casa ya desde el sábado comenzamos evangelizar con grupos tenemos como 45 juntos que los sábados vamos a evangelizar casa por casa todos los grupos los legionarios Emaús todo lo que se ve allá es lo mismo aquí bueno nosotros estamos en la parroquia Santa Rita donde se encuentran los estudios de MRC Promesas donde Televida también estamos colaborando con contenido tanto para este canal como y usted produce aquí o sea que también está evangelizando a través de los medios de comunicación como se siente de llegar a las pantallas de la gente aunque sea en un YouTube en un celular sí pero muy bien bueno tú sabes la palabra de Dios hace nueve años yo fui director aquí de Radio María para la costa este de los Estados Unidos ah muy bien por ahí yo me inicié y entonces hago programa para Radio María aquí Radio María Santo Domingo y hago programa también para la voz de María allá en República Dominicana y para otros canales pero ya en YouTube y esas cosas o sea que ha tenido ha podido tener el contacto de feedback de la gente de recibir un mensaje a través de un dispositivo porque muchas veces muchos sacerdotes le pasa bueno pero yo estoy hablándole a una cámara hay un técnico aquí en que yo lo estoy hablando sin saber que realmente está conectando tocando el corazón de las personas bueno cuando yo me inicié en Radio María aquí yo visité muchos estados aquí muchos pueblos aquí en los Estados Unidos y también en América Latina América del Sur América Central porque tú sabes que a través de las redes se llega a todas partes y por eso yo he andado mucho tú sabes porque la gente ve a uno y lo llama y cree que uno es gente ¿verdad? y lo manda a buscar para un tema y una cosa pues yo ¿ha tenido que acomodarle un poco a la gente aquí o se puede predicar el evangelio tal cual crudo sale de la voz de Jesucristo en los evangelios? sí bueno sí sí y una cosa impresionante a veces pensamos que por ponerse la fácil a la gente suavizar el evangelio no fue mejor y no es así no es así ay Dios el evangelio crudo la gente espera eso tú sabes porque de alguna manera es la voz de Dios y tú no puedes tú no puedes falsear el evangelio ¿y cuáles son algunas de esas cosas de las más fuertes que usted ha encontrado en la comunidad que vive aquí en Estados Unidos? bueno tú sabes ¿qué ha tenido que decir? bueno hay que trabajar ese tema porque aquí lo sufren masivamente por ejemplo si lo hubiera tú sabes que aquí está un país ahora mismo en decadencia porque desde las escuelas promoviendo la drogadicción estos grupos promoviendo bueno un orden contrario al orden de Dios el hombre de hoy como que quiere destruir el orden de Dios como que no sirven y vamos a ser el orden nuestro y por eso es una sociedad donde uno ve ética y moralmente como que va en caída y eso se experimenta y uno lo ve el sufrimiento de las familias mandan sus hijos para la escuela y de allá para acá vienen los muchachos drogados que la droga no es nada que si yo quiero soy mujer o si quiero soy hombre todas esas cosas desviaciones morales desviaciones morales imposiciones como que le llama el papa colonialismo ideológico colonialismo ideológico si si eso es una cosa tú sabes es muy triste lo que uno está viendo pero en medio de todo la esperanza del evangelio el anuncio del evangelio tuve gente viviendo jóvenes niños familias enteras viviendo con una serie de azufes que a uno le impresiona mucho si no sirviera el anuncio no hubieran jóvenes pero yo veo que hay muchos jóvenes en varias parroquias aquí no ahí por ejemplo en esas parroquias donde yo estoy Blesa Clamen se celebran misas con 700 800 gente wow y un por ciento muy alto de jóvenes de jóvenes y niños y también existe los grupos de patronal juvenil los jornadistas todos esos grupos que absorben muchos jóvenes también como Emaús y la consagración a la Santísima Virgen María es decir hay gente dándose cuenta que el mundo no tiene nada que ofrecer que todo está en Dios y hay gente convencida en su fe y gente líder hay gente trabajando en su iglesia con un amor impresionante y hábleme de los dominicanos aquí padre los dominicanos católicos sí bueno por los dominicanos son una fuerza es la fuerza número uno en la comunidad donde yo estoy y gente de trabajo de esfuerzo y sacrificio y amor a su iglesia la gente que llegan aquí incluso que allá ni iban a la iglesia y aquí viendo la situación la misma situación la misma dificultad lo llevan a la iglesia y son y viven una fe impresionante tú sabes un testimonio de vida que a uno lo deja pasmado el amor a Dios y el amor a la Santísima Virgen María hablar aquí de la Virgen de la Altagracia eso es grande bueno estamos justo frente a la Virgen María en esta parroquia de Santa Rita y bueno padre de manera personal como le va a usted y envíenos un mensaje especial a todos los televidentes de Televida y de nuestros multimedios Vida desde la ciudad de Nueva York bueno estaba haciendo un programa y recordaba lo que le dijo San Ignacio de Ruyola que le dijo se me olvida el nombre de este evangelizador de Japón que le decía no te lleves del mundo porque el mundo promete y no paga y lo que te puede dar el mundo nunca va a llenar tu corazón solo Dios va a rebosar el deseo y el anhelo del corazón humano solo en Dios hay vida y más nada gracias padre que Dios siga fortaleciendo ese ministerio también a través de los medios de comunicación y cuente con nuestros medios también para estos contenidos porque la formación la devoción el perdón la evangelización tiene que ser parte también de lo que nosotros hacemos como comunicadores si bueno para predicar la palabra de Dios estamos ahí estamos dispuestos y gracias a ustedes por estar aquí también diciéndole a los dominicanos que viven allá que aquí también se vive la fe que a veces se ve a Nueva York como que aquí no hay pero aquí es impresionante en medio de las dificultades la misma dificultad empuja empuja a la gente a la iglesia y a los brazos de Jesús y de María amén bueno aprovecho para terminar este espacio iglesia en salida aquí en la calle de la ciudad de Nueva York en esta diócesis de Brooklyn cerca de la entrada de la parroquia Santa Rita hemos querido venir aquí para vivir también la fe de nuestros hermanos dominicanos y quiero aprovechar que está el Padre para que nos envíe una bendición especial a todos nosotros y así terminamos este espacio que el Señor les bendiga y les guarde amén amén haga brillar sus rostros los ojos y a ustedes le conceda su paz amén le mire con benevolencia y le conceda su favor amén y que la bendición de Dios para todos los dominicanos Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre amén bendiciones usted continúe con nosotros soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!